Así es, muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable como habla Televisión Digital. Ustedes ya lo van a observar en este momento aquí en las imágenes. Lo que están denunciando los policías asignados a este centro para menores, el Carmen, donde están denunciando prácticamente abuso de autoridad por parte de este comisario apellido Posadas. Y les voy a mostrar por acá a ustedes un poco, porque como les digo, están molestos. Y realmente las condiciones, lo que nosotros hemos podido ver, en las que estos policías están viviendo aquí, son lamentables. Solo tienen que ver ustedes las puertas, lo que es el techo, bueno, si se le puede llamar techo a esto, los baños también, las condiciones deplorables. Pero esto, televidentes, solamente es una parte de la denuncia, porque además de que ellos están residiendo en estas condiciones tan inhumanas, lo que más les molesta es que ahorita han llegado a realizarse varios cambios, donde prácticamente les están privando a ellos de poder salir a ver a sus familiares. Les están privando de muchas cosas que, según lo que nos manifiestan, antes la persona que estaba asignada como jefe, pues sí se los permitía, porque es parte de lo que establece la ley de los beneficios que tienen que tener los policías. Así que vamos a dialogar en este momento con algunos de los miembros de la institución para que nos puedan contar un poco más. Pues no van a salir en cámara, vamos a observar nosotros un poco las imágenes y vamos a seguir, como les digo, observando lo que está ocurriendo y escuchar las peticiones que ustedes tienen puntualmente. Bueno, como trabajador de la Policía Nacional, nosotros exigimos que se nos respete nuestro lugar como policía. Necesitamos que se nos den derechos, porque somos competentes a recibir esos derechos, ya que nosotros nos esforzamos para poder elaborar nuestro trabajo. Entonces nosotros también exigimos que se nos respete muchos acuerdos, como decir, la salida de fin de semana. Últimamente no se nos está respetando nuestro fin de semana y nos están acortando nuestro fin de semana. O sea que prácticamente nos están dando limitado el fin de semana. Y solo pongas a pensar, nosotros que venimos de lejos, hay compañeros que vienen de otros departamentos y nosotros tenemos que hacer gastos. El gasto sale de nuestra bolsa, no sale de la Policía Nacional de nuestra bolsa. Otra cosa, los compañeros, cuando solicitamos permisos por salud, no se nos brinda los medios necesarios. Tenemos que buscar nosotros nuestros propios medios. Bueno, veo que ustedes han redactado una lista, obviamente por cuestiones de tiempo es bien complicado dar todos los puntos, pero veo yo que dice por acá que si el comisario Posadas no da la cara, ustedes están solicitando que pueda venir un superior para poder dialogar con ustedes. Ahora, le pregunto, ¿ustedes siguen trabajando normalmente o ya esto sería pues...? Ahorita nos paramos de trabajar, porque también cuando él trae unos nuevos acuerdos, que los acuerdos los realizó como represaria a algunas personas, o sea, para mi persona y para varios. El motivo cuál fue, que la vez pasada él vino queriéndolo cortar el fin de semana, entonces hablamos con él que eso no se podía, porque era lo único, o sea, que nos motivaba a nosotros a trabajar, porque en realidad esto de estar en penal no le compete a la institución, porque la ley orgánica está establecida cuando dice ahí que todo trabajo que no le compete a la institución tiene que ser remunerado, entonces yo me imagino, supuestamente al inicio cuando empezaron a estos penales iban a dar un puro al policía, supuestamente, eso nunca llegó. Bueno, pero eso no es la base, ¿va? Entonces, lo que hizo él se molestó solo porque hablamos de fin de semana, ¿y qué hizo? Y a tres acuerdos, otros acuerdos nuevos, ¿para qué? ¿Los que se molestaron van para otro lado, según lo que le mandó? Es que supuestamente para él, como no sé si es que él pensó, y en cambio a esto ya no van a hacer nada, porque como la vez pasada le dijimos a él que el fin de semana no era así, ¿va? Quiero respetar el fin de semana. Él no, él se molestó, fue para Tegu, trajo unos acuerdos, que estamos asignados a un penal, este acuerdo aquí se me venció el 31 de diciembre, a todos se les venció. Oiga bien, ¿cómo es este bus de autoridad? No lo han vuelto a dar más acuerdos, no lo han vuelto a dar. Ajá, y viene con otro acuerdos para Siria, me mandan para Siria, no sé, yo miro como represaria, como que se está aprovechando de su grado, cuando en realidad ni le faltamos respeto, le dimos a él de forma prudente, jefe, no se meta con el fin de semana porque lo único que nos motiva puede estar asignado acá, es lo único que le dimos nosotros. Entonces él se molestó. Así es, bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo, es parte de lo que está ocurriendo, donde en estos momentos pues ya no lo han confirmado, se paran las labores por parte de los miembros de la Policía Nacional aquí en el Centro para Menores, y voy a finalizar, había algo más que iban a agregar, de manera breve, ¿quién lo va acá? Hace poco vino un compañero, no lo, son compañeros de policía, le llamó, le pidió un permiso que la mamá le ponga un derrame. El compañero llorando lo mirábamos nosotros y él le decía que no, entonces nosotros dijimos que fuera porque nosotros íbamos a ver cómo hacíamos, que aquí lo íbamos a defender, no le quiso dar permiso que la mamá le ponga un derrame, dijo que no. Bueno, estos son los tipos de injusticias que están en este momento denunciando, vamos a darle nosotros el seguimiento y esperar, ¿verdad?, que las autoridades, porque tampoco creo yo que es de venir y tomar represalias, porque ellos, es cierto, la policía pues se debe a sus jefes, pero también es necesario la humanidad y respetar lo que para ellos pues es un derecho que se han ganado. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranzi, solo mostrando aquí esta documentación de los acuerdos, donde les están haciendo a ellos el traslado, voy a regresar con ustedes hasta los estudios.